Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta, Jairo Vice Con ustedes como siempre para traerte las informaciones Las noticias picantes Tanto a nivel local como internacional Señores, muchas cosas pasando, muchas cosas dándose Lo que tiene que ver las noticias Tanto a nivel local como internacional Y señores, el día de hoy El día de hoy era básicamente Estaba viendo lo que es La vista Hoy es la vista del juicio del mayor clásico Y estaba viendo eso Y el mayor recalcaba algo Que ya había recalcado Hace varios días Sobre de que básicamente Lo que pasa entre él y su esposa No es violencia Y por ahí María se va Algo que es totalmente errado De hecho, él dice que no No quiere que aprecen A su esposa Dice, nunca se ha querellado en su contra Y no lo hará Mucha gente dice que Quizás el mayor oculta algo Dice aquí Aplazaron la medida de coerción Artista Dijo que Manuel Reyes No se ha querellado Contra su esposa Y no tiene ningún interés Del proceso Por su parte Mayor afirmó Que desea que las cosas Se resuelvan De manera mineable Ya que nunca se ha querellado En su contra Y no lo hará Mientras tanto Carolina se mantuvo En silencio Tanto a su llegada Como a su salida Del tribunal Que eso es algo La veo muy fría A ella El Ministerio Público Solicitó este jueves La imposición De tres meses De prisión preventiva En contra de Carolina Tamaño Implicada en agresión física Contra su pareja sentimental El exponente Del género urbano Emanuel Reyes Conocido como El mayor clásico Tamaño Quien fue arrestada Mediante orden Judicial Durante un allanamiento Practicado este jueves En su residencia En San Domingo Este pasada Cinco Treinta de la mañana Fue sometida a la justicia En esta jurisdicción Para agredir físicamente Con un objeto De su pareja Pero si señores Esto Esto está picante Esto está picante Esto Y señores Dijo que en caso Dice aquí El Ministerio Público Depositó la oficina Judicial Los servicios De atención Permanente De San Domingo Este Es la iniciativa Con la solicitud De medida de cohesión Y está De esperar Que se fije Fecha Dame ver Que más Tiene un caso De exponencia De prisión Prevertida Como medida De cohesión Para realizar En un comunicado Daba a conocer Por el manager Del artista Benito López Bueno En fin Son muchas cosas Que pasa Que pasa Vamos Vamos a ver Este video Yo quiero que veamos Este video Para Analizarlo Y verlo Para que ustedes Más o menos Entiendan De que Yo le estoy hablando Vamos a ver El video Vamos a ver El video Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Tú quieres que vaya A prisión? Jamás Él dice que jamás Se querellaría Que nos quiere Que vaya a prisión Nunca me he querellado Contra ella Ni lo voy a hacer Ni lo voy a hacer Ni piensaría Pero por qué Si te dio Porque jamás Esto no fue Violencia de género Gracias ¿Cómo te ha afectado Esto con ti Como persona? Carolina Carolina ¿Cómo te ha afectado? ¿Qué tienes que decir Después de tantos años De relación? Cuéntenos mi amor ¿Por qué tú hiciste eso? Dímelo Vamos Cuéntenos mi amor Miren eso Miren eso El mayor dice Que no fue Violencia de género ¿Qué tú dices? Ay Vamos 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 Ustedes vieron Vieron Vamos Vamos a ver Otro árbol ¿Cómo te ha afectado Esto con ti Como persona? Carolina ¿Cómo te ha afectado? Mira ¿Qué tienes que decir? Mira 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 Es lo que le digo Ella está como Como que no es nada Como Bueno Como que no es nada Entonces es una cosa Como extraño ¿Eh? Como que no es nada Pero sí Señores Cuando digo que Él dice Mayor dice Que no es violencia Claro que violencia Mayor Claro que violencia Y Este es un bodo a ella nadie le va a despintar esos tres meses nadie le despinta esos tres meses a ella de medida de coerción por eso es que digo es un lío que esto ojalá se pueda tú sabes poner en vilo pero señores por lo que veo todo esto va a seguir todo esto va a seguir tú sabes dándole para allá y nada preocupante otra cosa Chedi García dice oiga lo que dice Chedi tener el pelo lacio y ser blanquita es suficiente para que te llamen de clase culta y fina eres de clase eres culta y fina aunque tu historial conductual y origen se remonte a la gleba insurecta transforman hasta la respiración para poder pertenecer a tal estirpe social por eso veo a tantos papacitos popis popicitos perdiendo la movie de que son de donde son hay que risa si esta boca hablara auxilio identidad Chedi hace rato está como tú sabes buscando su sonido y vainita dice aquí todo es tan cochino y veo tanta gente arrastrándose por vivo que lo que empezó como un juego sano para entretenernos ha terminado como una oda al irrespeto y la bajeza humana te maltrato y soy famosa te hablo de gadro y malianteo y soy famosa te insulto atropello calumnio difamo te provoco y soy famosa doy la narga por dinero y soy famosa hago tortillas orgías y respeto a la policía y soy famosa todos imitan lo peor y atropellan lo que huele a honestidad de coro dignidad y valores chery siendo chery lo importante es ser famoso y tener view dije chery que te digo señores eso al final cualquiera piensa que es así que nada más aquí que está eso sí pero eso está señores a nivel a nivel internacional las cosas están así y señores coño chery tú chery que pasa chery está está de pica y llora chery pero sí sí esto se sigue dando señores déjame ver la abogada del mayor clásico la abogada del mayor clásico está hablando vamos a ver qué dice la abogada del mayor clásico vamos a ver tomar conocimiento del expediente y preparar los presupuestos fue una solicitud de la señora Carolina Camaña a la cual nosotros no nos oponemos porque nosotros no somos o sea el artista en Manuel Reyes el mayor no es querellante no es víctima no tiene ningún interés en este proceso y se presenta aquí a los fines de hacer valer su posición ese pedimento lo hizo la licenciada Dilsi Hernández que representa a Carolina y nosotros no nos oponemos ¿de acuerdo? no, nos van a notificar no tenemos el conocimiento exacto ¿cuál es su nombre? Carolina Morel a su orden ¿cuál es su nombre? ¿perdón? representamos al señor Manuel Reyes mejor conocido como el mayor bueno seguimos hablando ahí usted pudo ver en todo este caso señores se pone como tenso no sé pero el mayor no tiene la más mínima disponibilidad de querellarse ni nada de eso porque él entiende de que esto no es violencia entiende el mayor que esto es algo normal que esto es algo que pasa en todas las parejas como él ya lo ha dicho por eso creo que entiendo que para mí este es raro el mayor en esa parte pero dime tú la educación la educación señores tú ajero comenta bye bye chau 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 chau